El fin de semana, Wilton López tuvo acción. Ante los gigantes de San Francisco, el sábado entró en la séptima a enfrentar al emergente Gregor Blanco, dominándolo en rola a segunda. Pero Guillermo Quirós le pegó sencillo al derecho para lanzar solo un tercio. El domingo, tiró dos tercios de un imparable, salido del madero de Quirós. Aunque se recuperó al hacer fallar en elevado a tercera a Brandon Crawford y ponchar a Madison Bungarner, con bases llenas en la derrota 5-2 de Colorado. Por su parte, Juan Carlos Ramírez tiró el sábado contra los Doyer y se enfrentó a Mark Ellis, el que fue puesto a o por batazo al pincher. Y ya hacía el Puc, elevó al derecho para mantenerse ahora en tres inning y dos tercios sin permitir cohetes en las mayores. El catch for the second out, it just, that looks like, they've got to try, I think baseball has to try to crowd him a little bit.